En efecto, vente para acá porque ahora les voy a contar de una tradición muy mexicana. Tenemos nuestra piñata, pero no es un cumpleaños. Esta es una piñata que se rompe durante estas fechas. ¿Qué significa? Los siete picos de esta piñata significan los siete pecados capitales. Lo que nosotros vamos a hacer es romper con todo aquello que nos dolió, que nos molestó, que nos lastimó durante el 2022 y esperemos que gracias a ese coraje que dejemos en esta piñata, en esta estrella de siete picos, podamos sentir que al menos soltamos un poco de lo que llevábamos nosotros. ¿Les parece bien si nos formamos? Vamos a pasar de uno por uno y quiero escuchar fuerte, fuerte, qué fue eso que más los lastimó durante el 2022. Yo puedo decir, yo estoy enojada porque hiciste llorar a mi niña y la lastimaste mucho. Muy bien. Oh, my God. Ay, madre mía. Dilo, suéltalo, suéltalo. Yo, por todo el coraje, la fruta. ¡Ya ha hecho! Y por no estar con mi hija, este fin de año. Ahí está. Andrea, Chiqui. Va Chiqui, bombón. ¿Por qué, Chiqui? Y esto va a poner algo emocionado. ¿Por qué, Chiqui? ¿Qué te hizo estos miedos? Miedos del dientre. No los quiero. Las inseguridades. ¡No! No, ustedes no pueden conmigo. Niato. Andrea, ¿qué te quitó? ¿Qué te hizo? Por no estar con mi familia. Por estar en otro país. Por la maldita ansiedad. ¿Qué te pasa en paz? Ya, porque si no lo va a romper. Yo si te traigo ganas, ¿eh? Yo si te traigo ganas, mira. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo en 2022? Por el maldito cáncer. ¡Amenos! Por no haber... ¡Estado! Y, y, y... Por no haber... ¡Judido! Y por tener... ¡No! ¿Por qué la rompiste toda? A mí me dijeron, rompenla. Está bien, está bien. Tú sí. Tú saques el coraje. Pero ya, ya, ya le di, ya le di. ¿Quién sigue? ¿Sigues? Dale. ¡Vamos! Porque después de todo el sufrimiento, te llevaste a mi niño. ¡Ay, Dios mío! Voy a llorar. ¡Ay, Dios! ¡Qué queremos! ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? ¿Me quiere paz? Ok. Échemela, pues. Vente, Ada. Con todo lo que sientes dentro. Todo eso se vaya, que no regrese. Exacto. Ahí lo dejamos. Y esperemos que usted también suelte y suelte todo eso malo que le trajo el 2022. Eso que la lastimó, eso que la hizo sufrir. Que se quede de aquel lado, que se quede de aquel lado y ahora sí, lo repetimos, suena trillado, pero año nuevo, vida nueva. Y así tenemos que comenzar. Vamos a seguir aquí, desde luego, platicando con ustedes. Que se vaya todo lo malo, suéltelo, para que no lo arrastren para el 2023. Que se vaya, pero yo, ¿ah, qué dinero? Ay, espérate, que yo también voy por él. ¿Qué dinero? Que me hace paz. Gracias. Gracias.